Gracias, Saúl. Allá en el colegio nos admiramos mucho. Todos los días leemos una página de su libro. Vamos por la parte de que... Vamos a colocar ese. Usted se fue para París. Estaba allá en el castillo. No estaba grabado. Ay, disculpa, vale. Ponlo otra vez, ponlo otra vez, Carlos Saúl. Pon ese otra vez, disculpa. No sabía, vale. Conchule, Rafael. Vale, no te abrí. Gracias, Saúl. Allá en el colegio nos admiramos mucho. Todos los días leemos una página de su libro. Vamos por la parte de que ya están en... Ya usted se fue para París. Que está allá en el castillo. Por ahí. Eso ahí es. Y de verdad nos gusta mucho. Usted es un ejemplo para nosotros. Gracias. Excelente.